Para que no me digan Nivea, para que no me digan Nivea que está bonita la ley. Asambleísta Betty Carrillo. Gracias señor presidente, compañeros asambleístas. Con respecto a la ley reformatoria, a la ley de inquilinato, creo que en primer lugar es necesario establecer que esta ley se remonta a 1972. Por lo tanto, consideramos que es necesario actualizar sus disposiciones y brindar solución a ciertos conflictos derivados de la norma que en su tiempo pudieron ser, considerados efectivos. Si bien es cierto, en las disposiciones normativas deben tratar de establecer un adecuado balance entre intereses o derechos contrapuestos dentro de la convivencia social, hay que tener presente que existen normas con un esencial carácter tuitivo que buscan establecer relaciones de poder, intentando que la ley proteja a la parte más débil en esta relación. Podríamos incluir a la ley de inquilinato dentro de este tipo de disposiciones. Por lo tanto, en la ponderación de los derechos de las partes, hay que entender que esta ley se orienta preferencialmente hacia favorecer los derechos de los inquilinos o arrendatarios, lo cual no quiere decir que se actúe en perjuicio de los legítimos derechos de los arrendadores, sino solamente que la ley tiene la finalidad de procurar relaciones más igualitarias a través de la regulación normativa. Dentro de este ámbito, es necesario hacer observaciones al artículo 3. Dentro de las condiciones de los inmuebles, podría incluirse también no presentar riesgo para la vida o integridad física y cumplir con las regulaciones sanitarias de la autoridad competente. También me permito hacer una observación al artículo 31, que habla sobre el caso de traspaso de dominio. Esta propuesta de reforma introduce un cambio normativo al cual debemos oponernos con firmeza, pues se establece una causal determinación de contrato de arrendamiento en perjuicio de los arrendatarios, pues no cumple con un razonable y adecuado criterio de proporcionalidad. En efecto, no puede resultar equivalente el no pago del arrendamiento mensual por dos meses y el no pago de los servicios en el mismo periodo. Si el legislador considera que este incumplimiento debe ser sancionado, se deberá encontrar un parámetro más razonable en relación a la obligación incumplida. De otra forma, esto conduciría al absurdo resultado de que una persona que haya cumplido las cuotas de arrendamiento mensual, pero que por uno u otro motivo no haya podido cancelar el pago de servicios durante dos meses, vea terminado su contrato de arrendamiento. No consideramos que amerite ser una causal de finalización de contrato, o al menos no del modo en que está establecido en este momento en el proyecto. ¿Cuál es el sustento constitucional para esta observación? El artículo 76 de la Constitución establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las garantías básicas. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales administrativas o de otra naturaleza. También quiero hacer una observación que hace referencia a la devolución de garantía, principalmente en lo referente a lo que se establece en este momento. Para hacer efectiva la garantía, el arrendador solicitará al juez de inquilinato y relaciones vecinales que constate el estado del inmueble y que los daños han sido ocasionados por el uso ilegítimo, descuido o negligencia. Y esta es la parte que considero debe ser tomada en cuenta. Y sin necesidad de juicio, disponga que la garantía sea utilizada en la reparación del inmueble, sin perjuicio de que si los daños superen el valor de la garantía, el arrendador demande el pago de lo que está o no cubierto. Frente a eso, considero que más que una observación en estricto sentido, aquí debemos hacer un cuestionamiento y que resulta complejo comprender cómo, si no hay un juicio, va a ser posible determinar el uso legítimo, el descuido o la negligencia, así como el deterioro producido por el paso del tiempo, mala calidad o defectos de construcción o fabricación, lo cual debe establecerse bajo algún tipo de parámetro de inspección. Además de que se debe al menos dar al inquilino la posibilidad de ser escuchado y de debatir las acusaciones que se formulen contra él en caso de controversia. El resto de observaciones, señor presidente, que tienen relación principalmente con temas semánticos que se encuentran dentro del proyecto, han sido entregados ya directamente a través de la secretaría a la respectiva comisión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.